Arboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando Cual te gusta valedor Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la Barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré, chamaca Cómo seman cuernandos Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Árboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Es que no han llegado Por fin no hay más En el descubrimiento